Hola a todos, soy Chris Powers y contribuyo a GXDAO. Hoy voy a hablar de los sistemas de gobernanza basados en la reputación. Pero antes de empezar, me gustaría ver realmente lo que las influenció a los sistemas de gobernanza de blockchain. Hay tres áreas. Una de ellas son las democracias representativas, dos, la gobernanza corporativa, el gobierno corporativo y los movimientos sociales. Entonces, las democracias representativas son quizá las que mejor conocemos, es decir, una persona, un voto. Y aquí las personas elegidas toman el poder de la gente. El gobierno corporativo es cuando los accionistas votan en función de su participación. Y luego están los movimientos sociales. Esto quizá no lo veamos como un sistema de gobernanza, pero sí hay cierta conexión en la toma de decisiones informal y representan un tipo de sistema. Por ejemplo, los movimientos de derechos humanos o los movimientos por el cambio climático. Así que lo interesante aquí es ver de dónde viene el poder, de dónde se origina el poder que acaba en cada uno de estos sistemas. En las democracias representativas, el poder viene de la gente. Los elegidos políticos tienen ese poder que les emana de la gente. El gobierno corporativo, ese poder viene de los accionistas y está basado en el capital. Es decir, que los accionistas tienen un poder determinado por sus acciones, por su participación. Y luego creo que los movimientos sociales son los más interesantes porque no hay una estructura de poder. No hay nada que se convierta en una acción que provoque esta acción, pero sí tienen mucho poder. Y este es mi argumento, porque están movidos por la reputación. Es decir, que nadie es elegido. Por ejemplo, Martin Luther King fue el líder de un movimiento social y sus acciones eran coordinadas y dirigidas por la reputación. Sobre todo por su propia reputación, porque cuando decía cosas la gente le creía y actuaba acorde a ello. Y con el tiempo fue un cimiento para los movimientos sociales. Y esto es lo interesante de los movimientos sociales. Así es como emplean un sistema de reputación. Y es lo que me va a permitir explicaros esta teoría. Esa es la tesis de mi presentación. Las mejores formas de gobernanza de blockchain serán son aquellas que manifiesten el gobierno informal de los movimientos sociales en un sistema on-chain. En vez de recrear versiones blockchain de gobiernos corporativos o gobiernos de estados. Es decir, que los sistemas justos de gobernanza justa y eficiente emplearán un modelo de gobernanza basado en la reputación. Es decir, que ahora lo que nos queda explicar es que es la gobernanza basada en la reputación. Vamos a ver un poco más GXDAO para esto. Usa un sistema de reputación basada en reputación sobre la plataforma DaoStack. La reputación no es un token, no es transferible y puede ser quemada. Esto hace muy difícil que se puedan comprar o vender rep. La comunidad puede quemar este rep. Está muy asociado con las acciones on-chain para ganar reputación. Rep es una manifestación on-chain de la reputación en el mundo real. Se genera por los tenedores de rep que lo que hacen es liberar una parte de su propio poder. Hay muchos desarrollos en gobernanza en Ethereum en los últimos años y aplicaciones financieras en Ethereum. Y quizá la más famosa de gobernanza on-chain es DAO, que se lanzó como un fondo de capital riesgo gestionado on-chain y que fue muy rompedora porque presentaba muchas ideas y MakerDAO gestiona un banco central on-chain en el que se fijan tipos de interés. Se vota para fijar esos tipos de interés cada semana. Moloctao es otro también que está basado en la financiación en los fondos para los bienes públicos. y permite a los miembros que puedan salirse de la comunidad con esa función de salida. permite a los miembros salirse de esa comunidad si toman esa decisión. Y luego Aragon es la infraestructura para las comunidades de Internet en todo el mundo. Y recientemente, en 2020, DeFi ha crecido tanto que también se ha empezado a innovar en las estructuras de gobernanza. Por ejemplo, Compound, que lanzó en junio el token Comp, que permite un control administrativo del protocolo de tal forma que se pueda, se pueden conseguir añadir activos o cambiar los tipos de interés. Y luego YFI Son bastante pioneros en cuanto a que tienen una comunidad orgánica de gobernanza. Compound todavía se preguntaba cómo gestionarse a sí mismos en blockchain, pero YFI creó un sistema de gobernanza distribuyendo el token, poniendo el token en manos de los entusiastas de DeFi en el mundo. Y así es como se creó. Así que todos estos desarrollos en Ethereum, ¿qué tienen en común? Bueno, todos usan gobernanza basada en capital y el poder de voto está determinado por la cantidad de capital, por el volumen de capital. Así que los problemas que presenta el voto basado en token es que la gobernanza se puede comprar y vender. Se puede controlar la gobernanza y se puede cambiar toda. Controla el poder de gobernanza mediante exchanges o con los flash loans. Siempre hay factores que hay que construir sobre el sistema de gobernanza porque hay tokens que se pueden comprar y vender. Y luego la apatía del votante también. Quizá los especuladores y los inversores no están tan interesados en la gobernanza y no compran el token para ser buenos gobernantes, sino simplemente para especular o invertir a largo plazo. Pero lo que es interesante para ellos es el precio a corto plazo. De ahí están saliendo muchos problemas de gobernanza que incluyen acciones sobre el precio a corto plazo. Y estos son uno de los problemas de la descentralización. Y es un impedimento a la descentralización porque cada vez que tienes el sistema de gobernanza que está conectado a un valor financiero, la gente va a agarrarse más a este valor financiero que a la gobernanza en sí. Vamos a tomar un poco de distancia del entorno blockchain y voy a volver a lo que es internet al principio y cómo funcionaban los sistemas de reputación y cómo nos movían. Por ejemplo, eBay fue pionera en los sistemas de reputación para los compradores y los vendedores. Había subastas online, pero no creó los sistemas de confianza para que los compradores, un comprador en Texas, pudiera confiar en un vendedor que estuviera en China. Facebook, por ejemplo, para diferenciarse de otras plataformas de social media, lo que hizo fue ofrecer sistemas de reputación. Facebook aprovechó estos sistemas de reputación del mundo real y se enfocó en las identidades del mundo real. Airbnb y Uber son ejemplos muy claros de cómo los conductores intentan optimizar sus valoraciones para hacer más negocio. Y este aprovechamiento de la reputación es lo que construía este sistema. Con Airbnb pasa lo mismo. Son sistemas de reputación que inspiran la confianza en comunidades más grandes. Y luego las comunidades de código abierto emplean una gobernanza un poco floja en GitHub. Pero estas comunidades también son ejemplos de sistemas que están construidas sobre reputación. Muchas veces tienes un líder que no ha sido votado ni nada, pero la comunidad ha decidido seguir a este líder. La mayoría de los blockchains también usan la gobernanza basada en la reputación. Por supuesto, Bitcoin o Ethereum tienen gobernanza, aunque parezca que no tienen gobernanza. Y Zika también no tienen gobernanza on-chain, pero tienen gobernanza off-chain, en la que hay mucha coordinación que tiene que ocurrir, pero pasan por sistemas de reputación. Y cada uno de estos sistemas, sus desarrollos, se parecieron mucho a los movimientos sociales. Nadie votó y su legitimidad es la reputación que han ido construyendo en el pasado, como líderes o pioneros, pero como no quieren usar el coin voting, usan sistemas de reputación y hay muchos problemas de transparencia en todo esto. Porque, aunque hay un sistema, no es escalable y es difícil que sea transparente. Así que las ventajas de la gobernanza basada en la reputación. Es antiplutocrático. Un voto basado en token nunca va a ser gobernado por la abundancia. Pero la asignación de estos tokens y de los votos es proporcional al tamaño de capital, al capital que tiene el volumen. Alguien que tiene mucho capital va a conseguir mucho más que el que tiene poco capital. Y además estos sistemas también posibilitan el largo plazo, la reflexión a largo plazo. Cuando tienes a gente que no está tan conectada con el precio del token, está más interesada y tiene más tendencia a construir los cimientos de este ecosistema. Y luego está la parte de que lo que se diluye enriquece las capacidades de gobernanza. Esta es mi parte favorita. Porque en cripto hay una aversión a la inflación. Está basado en la idea de la escasez. Y para sistemas de reputación, el sistema se hace más fuerte conforme se va ampliando la reputación. Porque estás eligiendo a los gobernantes. Y estás además inflando y diluyendo la reputación. Esto creo que es importantísimo a largo plazo para la descentralización a largo plazo. Y finalmente la coordinación alrededor de algo que no sea el beneficio. Alrededor de otros valores, dirigida por otros valores, muchas de las estructuras que vemos ahora en Ethereum, no hay nada en lo que coordinarse que no sea el precio. No hay forma de coordinarse con los demás para conseguir un consenso. Así que creo que la gobernanza va a explorar estas áreas. Por supuesto, hay desventajas en la gobernanza basada en la reputación. Por ejemplo, la norma burocrática. Yo creo que todo el mundo conoce lo que es la burocracia. Y es básicamente que la gente que trabaja en el sistema de gobernanza se merece encontrar formas de poder controlar ese sistema. Y quizá no hay incentivos para ellos. Y los burócratas pues no tienen un esquema de juego o incentivos para realmente estar más cerca de los usuarios. Y luego también está el hecho de que los tenedores de esa reputación controlan quién consigue esa reputación. Es un poco lo que está pasado en Estados Unidos ahora mismo, ¿no? que donde el movimiento político en sí controla la reputación y controla quién obtiene esa reputación. Y el movimiento social está intentando conseguir más votantes porque es la forma de ganar en el tablero político. Así que aquí podemos ver algo similar. Estas son algunas de las desventajas de la gobernanza basada en la reputación. Luego DXDAO, la gobernanza de reputación en acción, se lanzó en 2019 en colaboración con DAO, STAC y NUSIS. Hubo un 1,37 millones de reputación que se distribuyeron a 40 nuevas adreses. Se levantaron 22.000 ISA que gestionaban una tesorería de 11,4 millones de dólares. Así que había un millón de reputación que se emitieron y cuatro nuevas adreses. Así que en 16 meses se ve un ratio de inflación de 37%. Y esto está expandiendo la base de gobernanza de DXDAO. La base de gobernanza es la que controla DXDAO. No hay valor financiero. Y al principio esta no tenía mucho que ver con... Había muchas ideas pero no se podían ejecutar. Así que se abrió una ronda de financiación. Y se lanzó el token GXG. En la que se recaudaron 22.000 ETH. Que equivalían a una gestión de 11,4 millones de dólares. Tiene la propiedad y gobierna OMEN. Y el protocolo MESA. Que es un protocolo descentralizado. 200 productos que he olvidado poner en esta presentación. Uno es Rails. Que es el front end de la solución de pago Layer 2. Y luego GXSwap. Que es un fork que permite la gobernanza. Así que hablemos ahora de DXDAO. En cuanto a su posicionamiento al layer de gobernanza de DeFi. La infraestructura financiera es un servicio público. Y necesita una estructura de gobernanza que no sea dirigida por el capital. Pero es importante esta perspectiva. Hemos tenido distintos modelos de gobernanza en el pasado. Para servicios, para electricidad o para el agua. Pero es importante verlo como una forma de una nueva infraestructura financiera. Y como está basada en el capital. Hay cada vez más firmas que tienen acceso a ello. Así que esto es todo por mi lado. Y vamos aitar con la primera style del bión. Y el otro estilo y es esto. Ahora pronto en este caso, queridos.